Para nosotros es un honor ser reconocidos en estos premios. Nuestra iniciativa fue la de juntar toda una serie de expertos para montar un think tank justo durante la pandemia y poder trabajar en cómo podemos diseñar las ciudades del futuro con la ética del cuidado como centro. Hemos logrado unir a más de 120 expertos profesionales que de manera totalmente altruista han aportado sus conocimientos. Hemos generado unos webinars, unos foros de debate. Todo ello lo hemos recopilado en un libro blanco sobre la soledad no deseada en nuestras ciudades. Y todo ello nos ha servido de inspiración para crear el primer sello de calidad junto con la Federación Española de Municipios y Provincias. El primer sello de calidad de ciudades cuidadoras, ciudades que cuidan en España. Para nosotros el recibir un nuevo reconocimiento porque no es el primero que recibimos nos reafirma y nos ayuda a visibilizar el proyecto. Es un proyecto totalmente transversal en el que queremos que tanto desde el ámbito público y privado no se participe. Nuestros retos en este sentido y vinculados a las sostenibilidades que debemos diseñar como queremos que sean las ciudades centradas en el cuidado de las personas es algo que estamos viendo que justo después de la pandemia hemos podido ver un cambio importante en la sensibilidad sobre estos temas y que la soledad no deseada es la siguiente pandemia que tenemos que combatir y junto con todas las administraciones públicas y las entidades que quieran colaborar pues vamos a impulsar este nuevo modelo de ciudades.